Música Cuéntale a la gente que tú no me olvidas Quiero que conozcan toda la verdad Diles que me quieres como yo te quiero Y aunque pase el tiempo no te de olvidar Diles que tu mundo es color de rosa Que eres muy dichosa si estás junto a mí Diles que tu esencia la traigo en mis venas Para que se enteren que eres para mí Música Nuestros cuerpos cuando se unen son volcán en erupción Manantial interminable de caricias y de amor Cuéntale a la gente que me quieres de verdad Para que nadie se atreva a quererte enamorar Música Y cuéntale a la gente mamacita Que no Música Cuéntale a la gente que tú no me olvidas Que de tu belleza yo me enamoré Tiene tu mirada una chispa de encanto Yo te quiero tanto Yo te quiero tanto Lo sabes muy bien Música Nuestros cuerpos cuando se unen son volcán en erupción Manantial interminable de caricias y de amor Cuéntale a la gente que me quieres de verdad Para que nadie se atreva a quererte enamorar Música